Arroz y botes, fiebre, hoy presente para el Perea Y muy inesencial, solo que ya se recuperó completamente Chío, muchas gracias Chío Vamos a bailar ese tema que nos dice Cuando yo te conocí, amantes de la cumbia Sabor Sabroso Chucky Allison Marco Tres puntos amosón Sabroso Dami Zaya Hijos de la calle Max Vincente Europeo Marco S. Demo para César Zonca Zulina Derecita Primoz Coyca Toda la banda de Andayo, Cazaca, Cacaderas Papá Tanque Banda Catorce de la Romero Vargas Hijos de la calle Reyes del amor Sabes Jessica De Niño Alguace De Cocongeros Salón Las Hilos Salón Las Hilos La hermosa Yos La hermosa Dari Y la bella Sorri Sabroso Yuyis Organización del D Suspérense Queñitos Irving y Amilé El Pequeño Yair San Matías Cocoyosla Félix En el Curio Yacu Salón Subitras Segundos Alisa Animargo Rosal Santa María Coronango Hijos de la calle Cheroyi Chuponi Alonco Tony Chester Chessy Y Guis Tenemos Salud Para la hermosa Sakura ¿Por qué te va? Su amor Super Manuel El famoso Chino Su amor linda La linda Yeye Solecito Tasmania Ana No te vayas Lizaga Por favor Sabroso Y va Club Ruperitos Raúl Luis Abuelo Negro Ana La Chivis No, no, no Zaguitario Chega de fe Y cinco Sarín Matiel Nadita de Eliel Y Aymar El sabor de mi tierra Y el Sosa Adriana Y son Y son Y son Amores Hay bien Y son Y el Perea Y extraño Y el Ciguanalá Sabroso Llegó el papayazo Toda la doble S Olala Saludos Esenciales A mi amigo Rafa La linda Betty La pequeña Medali Dice ¿Cómo dice? Mi señor No te vayas Chamaco SNC Amado Abraham Abelito Lino Alex El pueblo sabroso Y seis Sabroso No te vayas Lo que más Además活o Yingo Sí Costa Tierra Y Hubra Marlighto Ver El Hijo Ella es el amor, dedícale ese tema a la señora Pascualita, ese panda, el terrible tío enano, madre y niña Chaboy, Karen, Rigo, Damián, Angélica, Sabroso, solo para el chinito Mix, Calucha, hasta Tijuana, Flazzi, Bollo, Canalá, ese amarillo, hijos de Satanás, ese pollo, el nieto de Fidel Castro Ruz, y Biscocho, Santo Tomasito Pérez, Isa, Arancita, Edén Chávez, el niño Alguace, de por vida, Dime tu nombre, sabor, bailemos una más, Mándale un saludo, yo soy Sosa Wendy, con mucho amor, es el Cherokee, Mix, Pedro Pérez, la conga, porque el líder solo hay uno, y como Pedro Pérez, la conga, ninguno, Ponte la danza de los enanos, para el primo y la diablo, Y bailar conmigo, se va, 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 se ¡Gracias!